El inútil bloqueo mantiene en zozobra a más de setecientos trabajadores eventuales de AMSA que no han firmado su prórroga y no se sabe en qué situación están o si ya hayan causado baja, así lo dijo Ismael Eijes Calante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático. El sindicato democrático Ismael Eijes Calante comenta que este bloqueo al cual calificó de inútil no ha dado ningún resultado, ningún beneficio para los trabajadores de Altos Hornos de México, más sin embargo, este bloqueo pues han mantenido precisamente en zozobra a todos a los trabajadores debido a que pues no se han realizado las gestiones necesarias ante los directivos de la empresa. Comenta Ismael Eijes Calante que a raíz de este bloqueo pues tampoco la gente de relaciones laborales, la gente de recursos humanos asiste a laborar a la empresa, por lo cual es difícil llevar alguna gestión para los trabajadores mayores de sesenta años, para los eventuales hasta el momento son alrededor de setecientos trabajadores eventuales de AMSA de Altos Hornos de México que no saben su situación laboral ante la empresa. Esto debido a que no han firmado su prórroga desde febrero y se mantiene en su sobra la situación laboral. Es decir, no se sabe si van ellos a recibir salarios y van a continuar dentro de la empresa o bien ya causaron baja. Eso debido a que pues el sindicato democrático, como te digo, no ha podido hacer las debidas gestiones y hay comunicación con los directivos de la empresa precisamente para ver cuestiones diferentes de los trabajadores, pero eso no ha podido ser abordado porque pues se necesita tratar en oficinas y pues de cara a trabajadores y directivos de la empresa. Oye Milton, entonces las personas que están ahí en el bloqueo en Altos Hornos de México, ¿qué porcentaje son del sindicato nacional democrático? De acuerdo a lo que dice Ismael Leisa Escalante, son muy pocas las personas que están en los bloqueos han ido debilitando estos, han empezado en alrededor de de doscientos trabajadores, lo que representaría un cinco por ciento de la plantilla laboral de almas y herúsicas, pero también comenta que pues conforme pasan los días se hace más difícil la situación para los trabajadores, algunos de ellos pues deciden abandonar el bloqueo porque tienen que buscar el sustento para sus familias y ahora quedarán alrededor de unos cincuenta trabajadores repartidos en ambos accesos que los cuales no van todos los días. Gracias Milton por la información, buenas tardes. A ver, va a decir, excelente tarde.